La quebrada Pandiazúcar es un centro turístico ya que como observamos en la foto sirve como balneario para las personas. Podemos encontrar diferente tipo de fauna y aquí en esta foto observamos peces. Por ser un sitio tan húmedo los inmenopteros afloran como ejemplo las hormigas. La riqueza del balneario es muy abrupta ya que encontramos también coleópteros y diferentes formas como arácnidos ya que se encuentran en las partes bajas de las piedras de este lugar y también encontramos gasterópodos que son los encargados de pues mimetizar la parte húmeda y también encontramos exóticas cosas como esta roca que está encima de otras rocas y que tiene vegetación en sí. Nos encontramos en la quebrada Pandiazúcar, este lugar es muy turístico y como podemos observar encontramos muchos residuos sólidos y estamos haciendo la recolección de ellos. Esta quebrada más abajo se une con la quebrada La Palmara que es la que vamos a estudiar, bueno a la que le vamos a hacer el vídeo por la contaminación. Aquí podemos observar que hay un lugar estancado. El agua está empozada ahí pues. Aquí podemos ver que si es un lugar turístico porque acá vienen a hacer los almuerzos y pues cuando hacen los almuerzos pues es cuando arrojan toda esa clase de residuos que estamos recolectando en la bolsa. Cuéntame, cuéntame acerca de cómo es, ya que es tu casa, cuéntame cómo es normalmente el turismo y por qué dejan tanto basura acá. Bueno pues obviamente por lo que es un lugar tan bonito pues es muy turístico. Pues la gente por ahorrarse lo de los almuerzos pues vienen a hacer los almuerzos acá a la quebrada, a la orilla de la quebrada, aunque hay el respectivo aviso y aunque uno le dice que pues por ser a la orilla de la quebrada pues no deben cocinar, ¿no? ¿Conscientemente los avisos están bien puestos o la gente hace omiso al caso? Pues la verdad es que hay un solo aviso y pues la gente no hace caso y uno le dice y antes salen peleando con uno. Ah, ok, hacen caso omiso a la... Ok. Pero asimismo por el mucho turismo, entonces hay mucha contaminación, en un fin de semana de temporada se llegan a recoger hasta cuatro bolsos de vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 Los sueños no vienen acá y pues obviamente tampoco va a haber la contaminación o la misma que había en la parte de adelante. Pues porque ya las colinas como no vienen hasta punto, ya no hay tanta contaminación, no podemos observar. No hay ningún tipo de residuos sólidos, tampoco prendas ni nada por el estilo, la vegetación es más abundante, el agua es más salina como podemos ver. Eh, las piedras son más lamosas, pero que la vegetación es más abundante. ¡Hola de nuevo! ¡Ah! ¿Qué pasa? Ya veo, los residuos. ¿En algún momento te has preguntado qué son los residuos? Bueno, para eso debemos identificarlos primero, separándolos en dos grupos. Los residuos peligrosos, como los que presentan características tóxicas, inflamables, corrosivas o explosivas. Y los residuos no peligrosos, en los que destacan los residuos naturales o inertes. Lamentablemente, estos residuos los producimos en nuestras casas y a gran escala en las fábricas e industrias, sin darnos cuenta y sin pensar que muchos de ellos son reciclables y reutilizables. Para esta función, en actualidad existen muchos lugares destinados a recibir todo tipo de residuos que pueden ser reciclados. Estos lugares se llaman centros de acopio. Creo que vos o tus papás conocen algún lugar donde puedan llevar los residuos reciclables y de esta manera colaborar con nuestro ambiente. A lo mejor pensás, yo no tengo por qué hacer esto, que lo hagan otros. La actitud correcta es tomar conciencia que esto es un problema que nos afecta a todos y todas. Son nuestros desechos y por lo tanto es nuestra obligación buscar la manera que estos tengan un menor impacto en el planeta. ¡Vamos! Aprendamos cómo separar los residuos para reciclar. ¡Excelente! Ahora veamos. La misión empieza por separar los materiales en vidrio, plástico, papeles y cartones, aluminio y residuos especiales. ¡Muy bien! Entonces empecemos a hablar y ver la forma correcta de cómo separar cada uno de estos materiales. Una de las características más importantes del vidrio es la capacidad de ser reciclado en su totalidad al 100%, cuantas veces se quiera, sin que pierda su calidad en el proceso. En esta categoría tenés que incluir botellas y frascos de todos colores y tamaños. Solamente asegúrate que estén completamente secos. Lo que no tenés que incluir son vidrios de automóvil y ventanas, espejos, lámparas, bombillos, vajillas de cerámica, tubos fluorescentes, porcelana y pyrex. Entre los materiales plásticos que podés incluir están recipientes, galones, botellas y bolsas, así como envases plásticos para postres, debidamente lavados y secos. Pero nunca incluiremos botellas con residuos peligrosos como medicamentos, plaguicidas, entre otros. En el reciclaje de papel y cartón intervienen varios procesos naturales y químicos. Por eso, es importante que tomes en cuenta estos datos. Primer paso. Procura que el papel esté siempre seco. Segundo paso. Quita todas las grapas o clips que contenga el papel. Tercer paso. Separa el papel de color del papel blanco. Cuarto paso. En el caso de los cartones, debes asegurarte que estén secos y sin grasa. Luego, despega las partes que tengan goma y o quitar las grapas, así como las cintas adhesivas. Luego, aplástalos para reducir el volumen. Quinto paso. En el caso de los cartones Tetra Pak, recuerden enjuagarlos, levantar las cejillas y aplastarlos. Todo este material lo podés colocar en cajas de cartón que igualmente serán recicladas. Ahora, presta atención a lo que no podemos reciclar. 1. Cualquier papel que contenga algún tipo de adhesivo. 2. Papel de cera. 3. Las bolsas de comida para perros y gatos, ya que estas llevan un forro interno de plástico. 4. Las revistas con goma o adhesivo en el lomo. 5. El papel fax de autocopiado. El aluminio es un material al que se le pueden dar muchos usos, no solamente para convertirse en latas de refrescos. Por eso, al separar este material, tenés que tomar en cuenta... 1. Las latas duras como las de atún o las verduras deben estar lavadas y secas. 2. Las latas de bebidas son las más comunes. También deben estar limpias y secas. Es importante que no se pares el anillo para abrir. Este representa un valor para el peso igual que el resto de la lata. Para lograr un kilo de aluminio, necesitarás aproximadamente 67 latas, ya sean comprimidas o juntas. Hay otro tipo de residuos que llamaremos especiales, debido a que los procesos para su tratamiento y reciclaje en nuestro país son más complejos de realizar. Entre ellos están las baterías, teléfonos celulares con sus accesorios, cartuchos de impresión, aerosoles, aparatos electrónicos y residuos hospitalarios. Tomemos en cuenta que día a día se consumen productos que generan más y más desechos. Mantente alerta ante todo aquello que compras, comes, utilizas o tiras. Esto puede hacer la diferencia entre la destrucción inevitable de la naturaleza o un ambiente sano. Transmitir y aplicar el principio de las tres R's puede ser parte de la solución al problema de los residuos. Reducir Es más importante reducir que reciclar. Sin embargo, evita todo aquello que de una u otra forma genera desperdicio innecesario. Reciclar Dale la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos. Reutilizar Utiliza un mismo material una y otra vez de ser posible. O bien, reintegrarlo a otro proceso natural o industrial para hacer el mismo o nuevos productos. El momento de actuar es ya. Colaboremos en esta labor. Definamos acciones concretas que podamos realizar como comunidad. Y empecemos a trabajar ahora mismo por nuestro cantón. ¡Vamos! Con este tipo de canecas podemos observar la protección que tiene el residuo al ser depositado ahí. Si lo ponemos alrededor de toda la quebrada pan de azúcar, esta protección va a servir para que los residuos no se mojen y además tengan una selectividad. En cada punto se pondrán de diferentes colores para poder que la gente seleccione ese residuo y no haya una contaminación permanente, sino que se emitir. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!